¿Qué es el tema de la soja? Por ejemplo, en trampa de luz, donde monitoreamos la presencia de los principales lepidópteros, plagas, para estos cultivos, ya sea para algodón como para soja. Y en base a eso también, y cotejando un poquito la situación del ambiente, poder ver qué plagas puede ser que predominen en un momento u otro. Pero fundamentalmente, el consejo principal sería monitorear el cultivo, recorrer los lotes, para saber qué plagas tenemos, qué benéficos también. Porque hay, por ejemplo, orugas en el cultivo de soja que son muy bien controladas por hongos, por ejemplo. Es decir, que depende cómo sean las condiciones del ambiente, también podremos tener control de este tipo y no necesitar insecticidas. Así que siempre los registros a campo, los monitoreos que pueda hacer el productor o en quien él confíe, serán fundamentales para conocer qué tratamiento eventualmente realizar. El INTA está siempre con las puertas abiertas para recibir cualquier tipo de consulta y es fundamental que se apoyen en la opinión de los técnicos, de los profesionales, en todo momento para lograr mejores resultados en sus lotes y proteger la inversión que se está haciendo.